Hola y bienvenidos fans de Leviagames, soy el Leviator y estamos aquí una vez más en Shadow of Mordor. Me acaban de matar, sí, no lo voy a decir, me acaban de dar una paliza porque he estado haciendo un par de secundarias, he dejado bastante limpio este nivel, o sea, este nivel, este mapa, porque, que haces, por favor, un poco de respeto. Y vamos a continuar con el modo de la historia, ¿no? El esclavo escapa. Aunque es que se apetece, se apetece seguir con lo del enano, pero vamos a hacer lo de la señora esta, que es lo que se trepina esta misión principal. El poder del espectro, la reina Marwen, guarda el secreto para liberar el verdadero... Eh, el verdadero poder del que le brimbo, el poder del mando y el dominio, forma un ejército para desagradar a los Capitanes Negros. Tengo que crear mis propios orcos y moldearlos a mi imagen y semejanza. Peles en la frente. Imagínate. ¡Uy, va! ¡Uy! 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 ¡Sapos! ¡Uy! ¡Nos super sapos! ¿Por qué has regresado? ¡Oh, no has terminado! ¡Te lo dije! ¡Mira como Ciodin! ¿Cómo sabías dónde encontrar esto? ¡Él me lo enseñó! No me has dicho lo que quieres a cambio. Solo que descubras de qué eres realmente capaz. ¿Se ha hablado un hombre? Busca un líder orco, conviértelo en caudillo, todos tus soldados serán tu dios. ¿Qué voy a hacer con este ejército? Tráelo ante mí. ¡Esta no me fío! ¡Y yo te lo mostraré! ¡No me fío! Estas quieren hacer cosas malas. Al final, al final, se va a quedar el ejército, va a ser la mala, o será Sauro, o no una mierda, sí. Maruendigo, ¿qué traería a su ejército? No vamos a construir un ejército, vamos a comandarlo. Necesitamos un capitán duro, que hay que dominar y hacer nuestro. ¡Uy! Cerca de aquí hay un esclavista llamado Grublik. Haremos que sirva a nuestra causa. ¡Te desafío! A ver... Ya ves, ¿lo has visto como lo cuentas? Estás en la mierda, eh. Bueno, a ver... Localiza a Gu Grublik, ¿vale? O sea... Pero yo tengo... Si miráis aquí... Esto, por ejemplo. Esta gente está marcada. Marcada porque la controlo yo. ¿Vale? O sea, esta gente la controlo yo. Estos capitanes, en el último momento, en vez de matarlos... Lo puedes marcar y controlar. Realmente puedo marcar a quien quiera. Y ahora íbamos a salirnos al cara. Es una manera muy moda de viajar. ¿Qué dices? Espera, espera, espera. Miren. Mueren. Muere. Mueren. Ahora. Ahora. Bye. Vale. Ya está. Lo que quería era él. hay que localizar a él no escala, este no llega puedes hacer que salte y que llegue vale, vale que salto, ¿no? ¡Venga! ¿está moviendo? una muerte andante un arco patético esta bestia idiota es lo mejor que tienes vale, ahora vale, vale o sea que a ver tras dominar a un Kaitán mantén control izquierdo y espacio para comandarlo enviar al capitán marcado, asesinar a otro capitán o tratar de convertirse en el guardaespaldas de un caudillo a ver, a ver, a ver a ver, las cosas por donde, ¿vale? para empezar, tenemos un Karabor ahí luchando muy épicamente ¿ves? usamos demasiado y podemos hacer con la fe, con la fe, con la fe, con la fe ahí marcamos automáticamente ¿ves? acuentando la raza marcamos automáticamente matarlo, marcarlo y marcado viene cuando ¿qué dices? ya esperá, espera, espera espera, espera, espera espera, espera espera, a ver, a ver lo cogemos y lo marcamos ¿Cómo me ha dicho que lo haga ahora? Control A ver Eliminar Ah, y comandar Vale Este capitán está ahora bajo tu control Puedes crear una misión de lucha enviándolo a asesinar a otro capitán Si usas comandar, va a enviarlo a un caudillo El capitán intentará convertirse en guardaespaldas En una misión de lucha de poder, tendrá que demostrar su valía Pulse espacio para comandar a otro capitán Que se empiece a entrar, pero ¿dónde está? Vale, vale, vale ¿Está o no? ¿Lo he hecho? Ah, y hay que ir Hay que ir para matar al otro Y que este se convierta en caudillo Tenemos una nueva puntuabilidad Lo vamos a dejar porque de momento quiero alguna de las buenas Estas son las buenas, las buenas No deja de momento Tiene que ser guardaespaldas para poder aspirar a caudillo De un relámpago pronto nace una tormenta Vale, o sea, primero hay que hacerlo en guardaespaldas Porque aún no es... Aún el otro no lo conoce No lo... Vale, vale, vale Oh, que guay ahí Toda la lucha de poder Un poco ridículo Porque el ejército se está matando en solo Pero bueno Hola ¿Qué pasa? Vale, vale, vale ¿Esto es? Ah, vale, aquí Ah, pero controlando Otro controlando Este es el que yo llevo ¿Quieres que me arrodille ante ti? ¡Oblígame! ¿Qué hay que hacer? Debo ayudar a Grubblica a eliminar a todos los que lo deshacien Eh... Mata a los que lo deshacienes ¿Qué pasa? Debo ligar a la manteleta O le cortarán las cuerdas ¿Qué pasa? ¡Oblígame! O sea, manda a la manteleta Pero y el opcional es maté El que me manda a mí Creo que en vez de matarlo Lo voy a hacer mi... ¡Oh! 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 ¡Sí! ¡Esto es, cobarde! ¡Huye! ¿Ya está? Nuestro protegido usa el miedo como arma Nosotros somos su aliado invisible Ah, o sea, yo no... Vale, vale No me ve, eh No me ve, eh No me ve ¡Oh! ¡Oh! ¡Hola! A lo mejor la opcional era matar a los estercelos Que ahora no tengo muy claro Que fácil Me va Vosotros, os toca Ay, quería marcarlo Y marcarlo ¿Estás agagando a tu propio capitán? ¿Me ha marcado un muerto? No, vale No, vale ¡Chufre! Vale ¿Ya está? Ya está Si estuvo aquí Ya se ha ido No me ve No me ve Se supone que no me ve Nuestro capitán lucha bien Mediante mi voluntad maneja a estos Zulux de Mordor No me ve ¡Hola! No me ve No existo para él No, solo queda él y este tío de aquí atrás El tío va motivado Nuestro amigo Gruplik Va motivado ¡Uw! ¡Uw! Vale, es el tercer grupo ¡No se hasseyado! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¿En serio acaba de desaparecer todo el ejército enemigo delante de tuya? Y no ha pensado que puede ser que haya sido yo ¿Dónde queda ese? Vamos a decirlo, si lo caras ¡Te mataré lentamente! ¡Venga, venga, venga! No voy a hacer nada, ¿eh? ¡Qué no! ¡Nada, oh! ¡Ah, vale! Te está viendo Es una mano, ¿eh? Te lo stuneo, ¿eh? ¡Ahora, ahora, ahora! Quiero que lo mate a él Quiero que mi capitán sea bien de valor ¡Bien! ¡Bravo! Bien me he hecho ¡He derrotado a los débiles! ¡Celebradlo conmigo! ¡Que tú no has matado a nadie! ¡Quien se aponga a mí lo pagará con sangre! ¡Que no has matado a nadie! ¡Espadas rojas! ¡Que no has matado a nadie! ¡Qué rico es ese, de verdad! ¡Salve, Capitán! ¡O moriremos! ¡Por los auténticos Urus! Ya que tenemos a nuestro catador ¡Acechemos a la presa! ¡Vamos! ¡Está, ¿no? ¿Y ahora qué? Llega hasta la atalaya sin hacer soltar la dada El caudillo eligió a nuestro capitán Pues ha elegido la muerte Una gran ventaja que nos preparará para esta batalla ¡Vamos! 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 ¡Aquí sin que me detenco ya! ¡Pero saltar la arma era lo de la almenara! ¡Es que soy pasado sus costos! ¡La de lleno! ¡Vamos! 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 El antiguo guardaespaldas era un animal despiedado. Dicen que el nuevo es aún peor. Escúchalos, bestias viles y salvajes. Y nosotros utilizaremos ese salvajismo. ¡Hola! Fea, 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 fea. Manta al delante, al delante. Fuera. Ya está. Corre, corre, sube, 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 sube. Ese salto, ¡pueso! ¿Cómo se hace eso, tío? El cuchillo, ya. Mira mi cabello, mi capitán. Estamos listos para el movimiento. Aquí está. ¿Es L? ¿Es L? ¿O era I? ¡Opetéceme! O sea, era I latino. ¡Pueso que no hubo! ¡Pueso que no hubas por los caidores! ¡Espera! ¡Espera! Cuidado, nuestro pecado no viene. ¡Gusano! Tienes fama de serpiente ¿Sabes que eso es de cobardes? ¿Y si hago? ¡La puerta! ¡Masacre! ¡Qué locura! ¡Espera! 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 ¡Ataca! ¡Espera! ¡Espera! Espera, espera, espera! ¿Quieres que me lo toqué? ¡Espera! ¡Espera! ¿Qué me ha dado? Dios, hay mucha gente, ¿eh? ¡Morir! ¡No, me he matado! A ver... ¡Espera, espera, espera! ¡Mi Dios! Vale, está nada, ¿eh? Está nada, ¿eh? ¡Bien! ¡Sí! Traición. Y ahora este caudillo es nuestro. Un caudillo, vale, vale, vale. ¿Van a huir asustados? ¡Lo luchan en el señor! ¡Ah, y vosotros luchanéis por mí! ¡Este es mi dominio! ¡Soy el caudillo más fuerte! ¡De todo bordo! ¡Con tu pie a mi ejército! ¡Sobrecamos de cráneos rotos! ¡Venid! ¡Y seguidme, obhierro! ¡Con operados en los sueños! El plan de la reina Marwen nos ha dado mucha fuerza. No hay que derrochar la fuerza, sino usarla. La reina nos mostrará cómo. La estrategia de Marwen da sus frutos. Un ejército con el que enfrentarnos a la oscuridad. Un espejo quebradizo que se refleja a sí mismo. Deberíamos volver junto a Marwen. Tendrá más para nosotros. ¡No sabría que... ¡Bululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululul No te resistas, Celebrimbor. ¿Qué pasa, eh? ¿Mala gente? Nuestro ejército va a destruirlo. Pero nadie se había dado cuenta de que estaba el bastón de mierda ese que tiene su poder, eh. ¡Ya está! ¡Si es que era todo fácil! ¿Ha sido fácil o qué pasa? ¿Va a hacer como Theoden? ¿Va a rejuvenecer? ¡Vaya, hombre, mira la luz! ¿Cómo ha vuelto? Ha rejuvenecido. ¡Ha rejuvenecido! No jodas. Nadie se preguntó por qué Theoden pasó. Sí, ahora que por fin puedo huerte. Se hizo tan viejo de pronto. ¡Mírala! Es muy joven. Es su hermana mayor. Tu madre... ...ha estado sometida al hechizo de un poderoso mago. ¿Talión? ¿Qué parece? Lo siento. Tuve un plan. Saruman te trajo en contra de mi voluntad. Fui a pedirle ayuda. Saruman, ¿ves? Acabé prisionera dentro de mi propio cuerpo. Saruman, tío. Cacho mierda. ¿Qué te mostraron esas visiones? Vi a los siervos de Sauron. Vi a los siervos de Sauron. La torre... ...y la mano negra. Son... ...portadores de gran sufrimiento. Si deseas encontrarlos, están... ...al otro lado del mar de Nurnen. ¿De qué fuerzas... ...disponen? Esta polla. Las suficientes para vencernos. Necesitaremos un ejército. ¿Qué? Si tú, ¿qué estás haciendo? ¿De qué cara de tonta tiene la otra? ¿Aún sigues enferma? Descansa, madre. ¿Enferma? Ha rejuvenido... ...50 años. Lo menos bloqueado del mago blanco, maldito Saruman. Saruman es un Nistali. Con el poder del anillo podría haber creado un gran ejército con el que enfrentarse al señor oscuro. Pero no lo hizo. Y eso es lo que haremos. Aunque una guarnición no vale de ejército. ¿Todo eso es lo de los caudillos? Debemos dominar a más caudillos para lograr... Hay que marcar a todos los... Vale, a cinco caudillos. ¿Puedo preguntarte qué narices estás haciendo? Con perdón, eh. Porque además estás intentando clavar una porra. Con perdón. No quería... Perdón. Es que, tío, me ha rayado mucho. No sabía qué estabas haciendo. Perdona, perdona. De verdad. Lo siento. Vale. Pues hay que hacerse con todos los caudillos. Tenemos a este. Y estos, ¿ves? Ya tenemos... Mira, este tenemos estos dos marcados. Este tenemos este y el otro falta. Este tenemos aquel. Este tenemos... Vale, 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 vale. Hay que ir haciendo, hay que ir haciendo. En el siguiente episodio haremos misión de... De caza. Que a mí me parece un poquito irme de caza. Con todo el mundo, como se llame el enano. Y nada. Salve a todos. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.